Una mujer se acerca a un hombre y le dice que lo estaba esperando, pero como él había tardado en llegar, se acercó a él. Le dio las gracias por haber ido allí, le dijo que tardaría un poco más en irse. Luego dijo que lo esperaría y que cuando terminara, podrían irse. Él le da las gracias, por lo que la mujer se sentará a esperarlo. Ella siguió esperándolo y siguió mirando a su alrededor mientras tanto, observando las cosas que estaban sucediendo. En ese momento, aparece otro hombre y saluda a la mujer. Luego le pregunta qué hacía allí una mujer hermosa como ella. Dijo que estaba esperando a que el hombre terminara para poder irse. Luego le pregunta si el hombre vivía cerca para ir a recogerla, pero ella dice que no. Dice que a quien estaba esperando era a ese hombre que estaba allí limpiando. El otro hombre le dice que solo podía estar jugando con él, lo que la sorprende mucho. Dice que no podía creer que esta hermosa mujer estuviera al lado de ese tipo de hombre. La mujer no puede entender lo que el otro hombre estaba diciendo y le pregunta de qué estaba hablando. Luego dice que no podía creer que ella estuviera junto a este hombre, ya que no debería poder darle lo que quería. Dice que incluso después del trabajo, el hombre debería seguir oliendo muy mal y que ella no podría salir a su lado para ir a un buen restaurante o algo así. Luego dice que ella no merecía estar al lado de una persona como ese hombre, que debería estar al lado de una persona que fuera capaz de darle todo lo que necesitaba. Luego le dice al otro hombre que debería dejar de decir esas cosas, porque el trabajo del hombre no era razón para que otras personas lo menospreciaran y que era un trabajo honesto. La mujer entonces le dice al hombre que debe pensar de nuevo en lo que estaba hablando, porque ese lugar estaba muy limpio o por el hombre que había limpiado lo que otras personas habían ensuciado. El otro hombre dice entonces que si fuera una mujer y estuviera con un barrendero, le daría vergüenza decir eso a otras personas y a su familia. Dice que una persona como un hombre no debería tener dinero para hacer lo que la mujer necesitaba y que no tenía dinero para pagar las cuentas de la casa. La mujer dijo entonces que, de hecho, se avergonzaría mucho de él, porque si el hombre estaba sucio y maloliente era porque estaba trabajando. Luego dice que el otro hombre también debe estar oliendo mal cuando llegó a casa del trabajo y que no debería hablar así de otras personas, pero el otro hombre dice que, a diferencia del hombre o su sudor, no olía mal ya que no estaba limpiando la basura de otras personas. Dijo que este trabajo era vergonzoso, pero la mujer dijo que no se avergonzaba del trabajo que hacía el hombre, porque estaba haciendo un trabajo honesto y que muchas personas deseaban poder trabajar con lo que el hombre trabajaba. Dice que muchas personas estaban desempleadas y que deseaban tener la oportunidad de trabajar. Luego se pregunta, ¿cómo podía haber todavía personas como ese hombre que tenía tantos prejuicios contra las personas? Luego le pregunta cómo reaccionó la familia del otro hombre al enterarse de que era así. Luego dijo que su padre lo había abandonado. La mujer se entristece al escuchar esto y le pregunta qué había pasado y él comienza a decir que no sabía y que pensaba que su padre lo había abandonado. Dice que la verdad era que su padre no quería hacerse cargo del hijo que tuvo cuando era muy pequeño y que por esa razón se fue, dejando a su madre sola con él. Dijo que realmente quería que su padre estuviera a su lado, pero que no podía suceder. Vuelve a decir que este trabajo fue muy vergonzoso y que ella merecía estar al lado de una persona que pudiera darle todo lo que se merecía. Dice que si ella fuera a cualquier evento, se sentiría muy avergonzada de juntarse con esa persona y que debería estar junto a un hombre con él, que pudiera darle todo lo que quisiera, porque tenía mucho dinero. Luego, la mujer procede a decirle al otro hombre que le iba a contar algunas cosas sobre la vida, ya que ciertamente aún no había aprendido esas lecciones. Luego le dice que lo importante en la vida no era lo que ganaba una persona, sino lo que podía proporcionar a la persona que estaba a su lado. Dice que lo importante era si una persona era honesta o no y que esto era mucho más importante que el dinero que ganaba. El otro hombre dice entonces que ya no discutiría sobre ese asunto con la mujer y que si su padre estuviera allí, tendría la misma mentalidad que él sobre ese tema. La mujer dice entonces que sentía mucha pena por él. Ella dice que debería tener más cuidado al hablar sobre el trabajo de otras personas, ya que nunca podría saber lo que iba a suceder en el futuro y algún día podría necesitar trabajar con lo que el hombre trabajó. Luego dice que si su padre estuviera allí, podría ayudar a su madre a pagar una universidad mucho mejor. Dijo que si su padre hubiera estado allí, podría suceder, pero que a pesar de que su trabajo era muy bueno, podría haber sido una persona aún mejor. Dijo que podría tener un trabajo mucho mejor que el que tenía en ese momento y que podría estar ganando mucho más, pero que lamentablemente su padre se fue y que abandonó a su madre y a él solo. Luego se aleja y cuando se iba, se acerca al hombre para decirle que había conseguido una mujer muy hermosa, pero en ese momento se da cuenta de que ese hombre era, de hecho, su padre. El hombre al ver eso, se sorprende y dice que no ha visto a su hijo en mucho tiempo. Dice que estaba muy avergonzado de su padre, ya que lo había abandonado a él y a su madre para estar con otra persona y que nunca regresó para saber cómo estaban. Dijo que estaba demasiado avergonzado de él, así que se fue. En ese momento, llega la mujer y pregunta qué había pasado y el hombre dice que ese era su hijo y los dos van tras el otro hombre. Persiguen al otro hombre, luego la mujer le dice al hombre que debe hacer que su hijo sea para que puedan corregir lo que estaba mal en su relación. Luego se sienta junto a su hijo y el otro hombre dice que no quería hablar con su padre en ese momento. Luego, el hombre procede a decir que, desafortunadamente, se equivocó al abandonar a su hijo porque era demasiado pequeño y que no sabía cómo cuidar a un niño. Dice que entró en desesperación y que no sabía qué hacer, por lo que terminó yéndose y que esto fue un error y que se arrepintió todos los días de su vida. Luego, el hijo le dice al hombre que había estado hablando con la novia de su padre y que había hablado muy mal de la profesión de su padre. Dijo que nunca imaginó que su padre pudiera trabajar con eso y que le daba mucha vergüenza. El hombre entonces le cuenta a su hija que lamentablemente esa no era una profesión que todos valoraran mucho, porque terminó limpiando la basura de otras personas, pero que estaba muy orgulloso de esa profesión, porque fue con ella que pudo mantener a su familia. Desafortunadamente, no pudo estudiar, pero logró conseguir una buena profesión para mantener a su familia. Luego, el hijo le dice al hombre que lamentaba el tipo de pensamientos que tenía sobre la profesión de su padre. Dijo que no debía pensar eso de la profesión de su padre, porque era con ella que podía mantenerse. Dijo que lamentaba lo que había dicho y le pidió a su padre que lo perdonara por la forma en que estaba pensando. El hombre dijo que perdonaba a su hijo y luego se abrazaron. El hijo se preguntó entonces si lo que había hecho estaba bien. Dijo que no debería tener ese tipo de pensamiento sobre las profesiones de otras personas y que todas las profesiones son dignas. Si te gustó este vídeo, por favor deja un comentario y un me gusta. Hasta la próxima.